hola amigos de horizonte radio el día de hoy les traigo un relato que nos compartió un suscriptor de nombre elvis castro en nuestra página de youtube de horizonte despierto el relato dice así hola soy elvis un suscriptor muy fiel a tus vídeos me encanta tu trabajo y sobre todo cuando lo relacionas con las cosas de dios y es uno de los motivos por lo que me gustaría compartir contigo mi experiencia bueno mi experiencia fue hace algunos años atrás exactamente en el año del 2008 en ese entonces tenía 18 años actualmente tengo 27 mi experiencia está basada en la existencia de duendes o demonios y digo demonios porque desde el punto de vista cristiano sólo son demonios materializados en criaturas desconocidas para el hombre desde pequeño siempre sufrí de ataques de entidades demoníacas por las noches ya sea a través de sueños o visiones sonidos extraños etcétera no de duendes aún así que entenderás que siempre me interesaron esta clase de temas por lo que me dediqué a estudiarlos bastante nací en un hogar cristiano por lo tanto se me hizo más fácil el aprender y estudiarlos vistos desde el punto de vista cristiano y ahora preparándome para ser pastor por la gracia de dios bueno mi experiencia tuvo lugar aquí en chile estaba terminando mi enseñanza media o secundaria según sea el país y de costumbre siempre se tiende a hacer paseos de fin de año que en esta ocasión optamos por irnos de camping el lugar se llama camping paraíso que se encuentra en chillán kilómetro 20 camino a pinto en el país de chile recuerdo que eran tres días de campamento con muchas dificultades se llegó al lugar pero se logró llegar el lugar era bastante bonito y amplio así que empezamos a instalarnos con nuestras carpas y demás cosas que conlleva un campamento el lugar tenía bastantes áreas verdes y árboles como tipo bosque por lo que era bastante tenebroso por las noches sin luz en ese campamento viajamos con algunos adultos mamás entre ellas si no me equivoco lo que voy a contar sucedió el primer día de camping por la noche esa noche mis compañeros decidieron hacer una pequeña fiesta en el lugar pero en el lugar había una pequeña casona sin paredes solo techo electricidad lavamanos y algunos asientos pero estaba muy apartado del lugar de nuestras carpas por lo que nos fuimos todos juntos al lugar con linternas ya eran cerca de las 12 30 de la madrugada una vez que llegamos al lugar nos dimos cuenta que sólo había luz en la pequeña casona pero alrededor sólo había oscuridad total sabíamos que había bancos mesones para compartir ahí pero apenas lográbamos ver algo así que producto de eso nadie se atrevía a abandonar el lugar sin acompañamiento mis compañeros instalaron los equipos de audio y comenzó la pequeña fiesta había muchos tragos ese día cerveza ron pisco entre otros yo en lo personal no estaba tan decidido a ir a este lugar de la casona ya que nunca me gustaron las fiestas ni nada de esas cosas pero decidí ir a compartir un momento con ellos para no parecer tan aburrido cuando comenzó la fiesta todo parecía estar en orden todos bailaban y tomaban etcétera pero los pocos minutos más tarde comenzaron a suceder desgracias en una de las pistas de música de reggaetón había una pista de música punk así que entenderás que en ese tipo de música hacen la famosa rueda donde todos se golpean corren en círculo etcétera por lo que varios accedieron a eso incluyéndome a mí por diversión pero jamás pensé que en ese momento un compañero llegaría a tener un accidente producto de una caída brutal el suelo del lugar sólo era de tierra con piedras incrustadas y se golpeó muy brutalmente su cabeza al grado de verse gran parte del hueso en la parte de su ceja fue terrible no dejaba de sangrar así que algunos amigos y amigas lo llevaron con las mamás para auxiliarlo pero por ningún motivo la fiesta se dio por terminada a los minutos después lo que sucedió fue que una de las compañeras no paraba de tomar alcohol al punto de tomarse una botella completa de ron fue una situación casi incontrolable ella no estaba acostumbrada a beber la cual sus consecuencias fueron de suma importancia también tuvieron que llevarla con las mamás que estaban en las carpas pero la fiesta aún se llevaba a cabo yo en mi interior sólo oraba por mis compañeros más que eso no podía hacer y lo que sucedió después fue que andaba un compañero nuestro desaparecido no estaba en ninguno de los dos lugares así que por consecuencia uno de mis compañeros se adelantó a parar la música diciéndole a todos que dejarían la fiestecita hasta aquí ya que estaban sucediendo muchas cosas horribles el mismo organizó dos grupos de 20 o más personas para ir a buscar a nuestro compañero que estaba desaparecido lo que sucedió es que no sé por qué motivo no me decidí por ninguno de los dos grupos fue extraño mientras un grupo con linternas se fueron por el lado izquierdo los demás se fueron por la derecha de la casona en plena oscuridad no me creerás que yo me quedé solo en el lugar y no miento tenía bastante miedo pero en ese momento no entendía por qué hice eso lo único que tenía en mente es que yo debía ir al frente algo me lo decía recuerdo que en ese momento tenía un celular sony erickson antiguo que apenas servía para alumbrar recuerdo haber tropezado con muchos bancos por la oscuridad pero aprovechaba la ocasión de buscarlo por ahí ya que pensaba que este compañero podía haberse quedado a dormir por allí yo tenía conocimiento de que mi compañero perdido estaba consumiendo marihuana y alcohol por este motivo lo buscaba ahí pero nada había me armé de valor y seguí avanzando hacia el frente y mientras seguía y lo poco que me alumbraba mi teléfono y algo de la luna no miento algo se apoderó de mí un temor ya que el lugar se sentía bastante tenso en cuanto seguí buscando podía ver a unos pequeños matorrales a la distancia pero los veía como el final del camino porque se podía ver que entre esos pequeños matorrales había un barranco y lo que sucedió fue que a la distancia entre esos matorrales una figura extraña se movió confieso que sentí mucho miedo en ese momento pero pensé y dije debe ser un animal algún conejo hasta pensé que podría ser mi propio compañero tratando de pararse por lo oscuro del lugar pero yo sabía que lo que estaba viendo no se parecía a nada a eso también recordé que en el lugar no había animales por lo tanto eso me llenó de más miedo recuerdo que cuando vi moverse algo ahí grité y dije el nombre de mi compañero pensando que era él pero nadie respondía así que no entendía nada entre ese rato ya habían transcurrido como 20 minutos seguí observando lo que supuestamente había visto en ese momento aproveché de exclamar unos gritos a mis compañeros porque no sólo tenía miedo sino que sabía que también ellos estaban bastante lejos de mí pero mientras hacía eso jamás perdí de vista esos matorrales quería saber que era aquello que se movía tan bruscamente cuando lo vi por segunda vez moverse aquello podía asegurar que lo que vi en ese momento era una especie de duende era una especie de enano poco menos de un metro de altura tenía un sombrero negro y largo y su cara era de una persona demasiado vieja era idéntico al duende de una película llamada le presión esta criatura caminaba de la misma manera y se parecía bastante al personaje de esta película era idéntico se podría decir que este duende lo miré en aquel día no podía creer lo que estaba viendo di varios pasos atrás del miedo pero mientras hacía eso pensé y dije por qué temer de esto acaso no es mayor el que está en mí sabía en ese momento que me estaba enfrentando a una criatura demoníaca me di el valor de avanzar y seguir indagando por tercera vez pude ver a este ser extraño más claramente y lo único que hacía era esconderse entre aquellos matorrales y los otros que estaban a los lados y este avanzaba mis compañeros habían logrado escuchar mis gritos por lo que supuse que ya estaban cerca porque me llamaban y digo esto porque jamás perdí de vista donde supuestamente se había escondido esta criatura así que con valentía accedí al matorral a ver aquel duende pero increíblemente no había nada desapareció por completo pero cuando llegué a ese matorral me di cuenta que había un barranco un poco más peligroso y que de allí se encontraba el río pero en la bajada de ese barranco pude observar que estaba mi compañero perdido casi justo en la orilla de ese río sin sinceramente eso me dejó bastante confundido porque mientras yo iba bajando a auxiliar a mi compañero me di cuenta que estaba durmiendo profundamente abrazado de su botella de ron entonces como explicaba lo que acababa de ver yo hace algunos segundos atrás simplemente no lo entendía mi amigo ni siquiera reaccionaba a los golpes que le daba yo para despertarlo en ese momento llegaron casi todos mis compañeros y la mayoría me felicitaban por haberlo encontrado pero yo estaba perplejo por lo que había acabado de ver incluso no quise hablar nada de lo que había visto por miedo a que se burlaran de mí o que no me creyeran mis otros compañeros trataron de despertarlos con fuertes golpes y entre estas bofetadas por fin despertó y apenas despertó lo primero que le preguntan es que cómo había llegado hasta ahí porque ya habían pasado algunas horas desde que se había perdido y lo que me sorprendió fue la respuesta que él dijo un duende lo había llevado hasta allí yo sinceramente no podía creer lo que estaba diciendo mis otros compañeros comenzaron a reírse de él de lo que estaba relatando ya que estaba bastante alcoholizado y les dije a todos allí que lo que estaba diciendo este compañero era totalmente cierto les conté en breve lo que había visto y todos comenzaron a tomarle seriedad al asunto ya que todos sabían que yo siempre fui una persona tranquila y no estaba tomado ni nada de esas cosas incluso mi compañero a pesar de estar embriagado dijo si no me creen le saqué una foto a este duende mientras él me llevaba hacia donde él quería que fuera ofreciéndome marihuana efectivamente acudimos a su celular para comprobar si lo que estaba diciendo era cierto eso hicimos revisamos su galería de fotos de su teléfono y aparecían muchas fotografías tomadas ese mismo día fotografías de unas horas atrás pero todas las fotografías salieron oscuras sin poder rescatar casi nada de ellas mala calidad de fotos por celulares antiguos pero al menos comprobamos que lo que estaba diciendo este compañero era cierto todos ya estaban bastante asustados en especial mis compañeras ya que también ellas aseguraron haber visto y escuchado cosas extrañas ese día fue uno de los días más locos que nos tocó vivir a todos y en especial mi compañero perdido y yo que pudimos ver a este ser pero lo único que quería era dañar de alguna forma su vida siempre se ha sabido y dicho que estos seres se dedican a ser travesuras daños confusión etcétera ya que el plan del enemigo es matar robar y destruir más jesús vino para deshacer toda la sobra del diablo y doy gracias a dios porque me permitió vivir esta experiencia sobrenatural ya que en ese momento no entendía el por qué no decidí ir a ambos grupos sino seguir al frente pienso que dios libró a este compañero de alguna tragedia mayor porque cuando decidí bajar por el barranco más que reprender a todo espíritu demoníaco de las tinieblas en el nombre de jesús ese día tuve la oportunidad de compartir la palabra de dios con todos mis compañeros alrededor de una agradable fogata si mal no recuerdo seguimos hablando de dios hasta que amanecimos desde ese entonces mi interés por estudiar la santa biblia ha aumentado no sólo por conocer a mi adversario el diablo estudiar el apocalipsis o que la gente se dé cuenta que hay un mundo espiritual muy real como la vida misma sino que conocer más de jesús y saber que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de cristo jesús nuestro señor mi lección y reflexión ante esta situación es que como cristianos siempre debemos estar preparados para toda buena obra y que en cristo somos más que vencedores hasta el día de hoy todos recuerdan aquel día de las cosas que sucedieron pero también sé que aquellas semillas que fueron plantadas darán fruto en algún tiempo espero que esta experiencia pueda servir de mucho y que sepan que el mundo de las tinieblas es real traté de ser lo más detallado posible para una mejor comprensión de una de mis cuantas experiencias basadas en el mundo espiritual atentamente elvis castro si tienes algún relato paranormal y deseas que aparezca en este canal de horizonte radio mándanos un mensaje personal a este canal o al canal de horizonte despierto si el vídeo te gustó dale like compárteme en tus redes sociales nos vemos hasta la próxima edición